Muy bien, ¿y tú cómo estás? Oye Lu, tengo un proyecto bien bueno. Ajá, cuéntame. Yo quiero que la gente de Puerto Rico monte su negocio, empiece a montar negocios. Ajá. Y tengo que llevar ese mensaje para que se dedique, se arranquen dentro de sí y empiece a montar ese negocio. Tú canos la canción que más o menos les inspira a esa gente. ¿Qué tienes por ahí? Pues tengo una que se llama Sería Fácil, porque todo negocio, pues cuando se empieza no es fácil, siempre va a haber sus inconvenientes, pero esta canción pues yo creo que está muy apropiada para decirle a todas esas personas que sí que sí que se puede. ¿Me la cantarías para público aquí? Sí. Adelante, Cruz. Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fueran la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Buen día. Sería fácil. Yo estoy aquí en Melcon, correo privado en la avenida. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener. Montura de goma, alineamiento, aceite de filtro, batería, oasis, que es lo que se llama. Y el centro. En San Isabel. Saludos, me llamo Adeliza González, dirigo la Fundación Cortés aquí en la Casa Cortés, nuestros vecinos, los del Chocobar Cortés. Aquí somos la sede de gestión cultural y gastronómica de la familia puertorriqueña Cortés y el famoso Chocolate Cortés. Así es que aquí en el Viejo San Juan compartimos las dos grandes pasiones de la familia que son arte y chocolate. Por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos porque la vida no es como un libro. El que no siente su dolor es solo por una razón.